Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes. Muy buenas noches para todos. Hagamos un acto de humildad y purifiquemos el corazón, reconociendo delante de Dios que somos pecadores. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y yo pequé, ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, oh Dios fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que residen en toda Acaya. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gustad y ven, qué bueno es el Señor, gustad y ven, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma hace gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ven, qué bueno es el Señor, proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre, yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias, gustad y ven, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor a lo escuchar y lo salva de todas sus angustias. Gustad y ven, qué bueno es el Señor, gustad y ven, qué bueno es el Señor. Nos ponemos de pie y después del canto, escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Vamos a meditar en el contenido de estos textos que hacen alusión directa al consuelo. La iglesia, por la selección de estos textos, nos invita a meditar en el consuelo, en el consuelo que viene de Dios. Dios, hay en uno de los prefacios que tienen que ver con los difuntos una expresión que me parece realmente consoladora. Dice, nos entristece la realidad de la muerte, pero nos consuela la esperanza de la futura inmortalidad. Esa es la base, el fundamento por excelencia de todo consuelo para un discípulo de Cristo Jesús. Es la promesa de lo definitivo, de lo que está preparado para ti y para mí. De lo que Dios ha reservado para aquellos que verdaderamente perseveren, se mantengan fieles a Él. Tiene un gran regalo, una gran recompensa, un galardón, algo que nunca va a terminar. Y todo nuestro caminar en este mundo ha de tener como fundamento esa promesa. Esa promesa que nos consuela, esa promesa que trae alegrías y gozos anticipados. Porque es algo grande y que en cierto sentido ha sido, aunque de manera muy tímida, ya descrito en la palabra, en los diversos textos que hacen alusión a lo que será la suerte del hombre, del ser humano, después de esta vida. Ya en el Antiguo Testamento uno comienza a gustar de esas promesas. Cuando uno lee al profeta Isaías, uno se llena de gozo, porque él describe un mundo maravilloso, un mundo glorioso, en uno de sus textos. En muchas partes de su libro hace alusión a lo que será la suerte final de nosotros los seres humanos. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de descripciones que, como dije, no son del todo muy explicativas, es decir, tímidas, son tímidas, nos hacen gustar, nos hacen gozarnos, alegrarnos anticipadamente por lo que uno percibe que será esto para nosotros. Los santos, a través de toda la historia de la iglesia, han compartido con nosotros testimonios sobre el cielo, sobre el purgatorio, sobre el infierno, pero lo que tiene que ver con el cielo lo describen como algo que no existen palabras en este mundo para expresar lo que es en su totalidad. Es imposible. Hacen analogías simplemente para que podamos entender algo de lo que en realidad es el cielo. Y nosotros hemos de caminar animados, alentados, consolados por esa promesa. Y en medio de este caminar tenemos muchos consuelos, muchos consuelos de parte de Dios. El apóstol Pablo, en este comienzo de la segunda carta a los corintios, hace alusión de cómo realmente Dios los consuela, Dios consuela a los cristianos y dice que así como se desbordan los sufrimientos, en ese mismo grado, se desborda también el consuelo de Dios, esa presencia de Dios que nos alegra. Es una gran realidad, es una gran realidad. Una alegría, un gozo en medio de la persecución, en medio de los sufrimientos de la vida. Porque hay que admitir, hay que decir con sinceridad, que una persona que realmente se consagra a Cristo, es decir, que lo hace de corazón, va a pasar muchas dificultades, va a tener muchas dificultades en la vida. No será fácil, es imposible, porque te va a perseguir nuestro enemigo, nuestro enemigo el diablo, como dice el apóstol San Pedro, que no duerme, está siempre al acecho buscando a quien devorar. Nos perseguirán aquellos que se sienten interpelados por nuestro estilo de vida, intentarán ridiculizarnos, hacernos parecer mucho más raros de lo que ya de por sí implica el querer vivir con radicalidad el Evangelio, te van a tildar demente, una persona que no está en sus cabales, te van a desacreditar, nos van a desacreditar, cuando intentamos vivir realmente este estilo de vida que Cristo ha traído para nosotros. Por lo tanto, hay que prepararse para eso. Si te decides seguir a Cristo, como lo leemos en uno de esos libros sapiensales del Antiguo Testamento, hijo mío, si te decides seguir a Dios, prepárate para las pruebas, prepárate para las pruebas. Si usted no está teniendo pruebas, si todos sus sufrimientos son normales, son ordinarios, son del tipo de sufrimiento que tiene cualquier ser humano en la vida, entonces usted está mal. Te va a necesitar darse un baño de Espíritu Santo y meterse en el corazón de Cristo para que tus sufrimientos sean auténticos y tú entiendas en qué consiste ser de Cristo. Porque hay personas que se andan quejando porque tienen un problemita, una gripe, personas que les duele la cabeza, alguien que se cayó y les duele una rodilla, mujeres que están preocupadas porque el esposo como que tiene otra por allá, viceversa, también esposos ahora llorando porque la esposa como que no está muy clara, un montón de cosas que nos preocupan. En realidad, todo eso se da en la vida, se da para el que es del mundo, se da para el que es cristiano, pero a eso se le agrega la persecución del mal, la mayor crudeza, que nos persigue, que no va a permitir que uno de sus discípulos se le vaya o una de sus discípulas y va a batallar como de lugar para cerrar todas las puertas y que esa persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo retorne. Ahora, si te decides ser terco y terca en el seguimiento de Cristo Jesús, ser fiel y asumir todo lo que supone seguir a Cristo, te aseguro que vas a tener muchos sufrimientos, pero enormes consuelos también. Y eso es lo maravilloso, que te metes en un desierto inmenso, difícil, pero ese desierto tiene oasis y vas a fortalecerte en algún momento. Dice, Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un alimento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Dios se encarga de alentarnos en el camino, de consolarnos, y no hay vía de consuelo más efectiva que la oración. Cuando usted abandona la oración, usted estaba abandonando la posibilidad del consuelo de Dios. Hay momentos que en la vida espiritual son llamados de desolación, la desolación de la que hablan los místicos, y la consolación que es esa presencia de Dios que sofoca esos momentos difíciles que vivimos para hacernos gustar anticipadamente lo que está preparado para nosotros y animarnos, además de consolarnos, animarnos a seguir luchando, a batallar. Sería hermoso que ustedes lean la vida de Santa Filomena, patrona de la comunidad de los hijos de María Santísima. También ella es la patrona de los hijos de María, de los hijos de María Santísima de por sí, declarada así por la iglesia pero es nuestra patrona también, precisamente por eso. Todo el sufrimiento que padeció porque el emperador romano de su época al ver la belleza que tenía se enamoró de ella. Sus padres que tenían una buena posición en Grecia recibieron de parte del emperador la propuesta de que si ellos le daban a su hija en matrimonio como esposa él las trataría con todas las consideraciones de los padres se pusieron contentísimos y cuando le comunicaron a Filomena la propuesta del emperador ella dijo no yo le consagré mi vida a Cristo Jesús y ningún hombre me va a tocar y ahí inició una tortura enorme para ella cuando el emperador se enteró de la negativa de Santa Filomena lo que ella vivió fue terrible los que la atormentaban vieron portentos de parte de Dios para favorecerla y lo último que hicieron fue que la metieron en un sótano y ahí estaba desesperada con hambre con todo y se le apareció la Virgen María y le dijo hija solo un poquito más y todo esto pasará y después ya la mataron al final pero le terminó el sufrimiento que grande sufrimiento por fidelidad a Cristo que grande sufrimiento pero entonces viene para Filomena tiene el consuelo definitivo la grandeza Filomena es tan especial que el santo cura de Ars el patrono de todos los sacerdotes del mundo esa era su segunda santa preferida bueno un santo un varón y la santa preferida dice de Santa Filomena no hay nada que yo le pida a Filomena que ella no me lo conceda que interesante todo esto una mujer que sufrió una jovencita una jovencita que fue torturada pero recibió el consuelo de Dios en el santo evangelio como ustedes escucharon está el sermón de las beatitudes o de las bienaventuranzas donde hay una promesa para cada persona que tiene un anhelo en la vida y se sacrifica dichosos son los pobres en el espíritu los que han renunciado a todo por amor al reino porque de ellos el reino de los cielos dichosos son los que lloran porque ellos serán consolados dichosos son los sufridos porque ellos heredarán la tierra y así sucesivamente a todos aquellos que sufren en la vida y que esperan en Dios les vendrá el consuelo les vendrá el consuelo muchos de ustedes se desesperan y como te diría en el argoboxístico tiran la toalla porque no quieren seguir sin embargo se pierden de lo que hay en la esquina siguiente que Dios te está esperando ahí con un don con una gracia con un consuelo maravilloso que ha de animarte a seguir hacia adelante la única manera de salir de este mundo de una manera triunfante es permaneciendo fieles en Cristo Jesús ayudados con esos consuelos que Dios nos va dando en nuestra marcha para animarnos para fortalecernos para que nuestra decisión por él permanezca el mismo Jesús siempre tuvo los consuelos de su padre y el más grande de esos consuelos lo recibió pronto antes de el suplicio de la cruz me refiero al momento de la transfiguración al momento de la transfiguración como gustó anticipadamente de la gloria de la que se había despojado para hacerse hombre ahí acompañado por Moisés y Elías y como ese fue un momento muy especial estoy seguro que esto animó enormemente a Jesús para asumir el sacrificio de la cruz el gran sacrificio redentor de nosotros los seres humanos Dios nos consuela hoy esta Eucaristía es consuelo para ti tu oración personal es consuelo para ti cuando vas a cualquier santuario es un consuelo para ti porque recibes ahí la gracia no hay manera de que tú vayas a un santuario y que no esté creyendo que vas a recibir algo porque porque vas al santuario tú vas y es un consuelo también que tienes en tu corazón que te anima a seguir y todos esos pequeños detalles como nos va sanando el Señor como nos va liberando diciéndonos yo estoy contigo es verdad que la vida es difícil pero yo no te he abandonado yo siempre estoy contigo y siempre estaré contigo que hermoso sería que procuráramos no tanto recibir consuelo como dar consuelo que no busques ser yo consolado dice San Francisco sino consolar y eso sería mucho más meritorio porque hay quienes están viviendo una lucha encarnizada una batalla encarnizada y no obstante esa terrible batalla ellos consuelan fortalecen que hizo Jesús cuando estaba en la cruz colgando se compadeció de los que estaban torturándolo y el padre perdónalos porque no saben lo que hacen no lo saben perdónalos el consuelo consolar hay un canto que dice que cuando el hombre nada tiene y aún reparte va a Dios mismo en su mismo caminar cuando el hombre nada tiene y aún reparte aún comparte va Dios mismo en su mismo caminar sea consolar a pesar de todo fortalecer al que se está debilitando fortalecerlo animarlo para que siga es una gran responsabilidad para nosotros como discípulos de Cristo Jesús nos va a ayudar mucho en cuanto que por esa tarea Dios nos va a bendecir grandemente porque cuando él ve que tú estás dando él se desborda en ti para que sigas dando con mucho mayor entusiasmo que el Señor nos conceda la gracia de recibir siempre sus consuelos pero también de manera muy especial ser instrumentos de consuelo para aquellos que están desesperados así sea te invito a ponerte de pie a que oremos oremos en primer lugar por toda la iglesia para que fortalecida con la presencia del Espíritu Santo renovada en la persona del Papa de los Obispos de nosotros los sacerdotes nos convirtamos en consuelo para toda la humanidad roguemos al Señor pidamos al Señor también por todas las naciones por sus gobernantes muy especialmente por aquellos gobernantes que en sus errores están haciendo sufrir enormemente a tantas personas para que con la luz del Espíritu Santo recapaciten hagan los cambios que tienen que hacer y ven el consuelo para todas esas naciones roguemos al Señor por todos los que sufren por las diversas razones por las que sufre el ser humano para que reciban el consuelo de Dios en todo momento roguemos al Señor por esta comunidad para que siga siendo fortalecida liberada desatada de cualquier atadura que pudiera tener y se convierta en luz y consuelo para muchos corazones roguemos al Señor por todos ustedes y por mí para que hagamos los cambios que el Señor nos sugiere que hagamos en nuestras vidas y seamos mejores instrumentos de consuelo para nuestros hermanos roguemos al Señor escucha Padre esta súplica que te he presentado en voz alta también las que están en el silencio del corazón de estos siervos y siervas tuyos también en el silencio de toda tu iglesia y hazlo por los méritos de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor siéntense y mientras cantamos yo preparo el altar esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi brazo el esfuerzo de mi caminar toma mi vida toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cámbia mi sangre y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y sálvame y sálvame oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor que el Señor será en tus manos este sacrificio para la paz de la victoria de tus nombres para nuestro proyecto mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Dios del universo bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor y te alabado sea Señor alábale y glorifícale con todo el corazón adórale ensálzale porque estás ante la presencia real de Cristo santo santo eres Señor te alabamos te bendecimos te glorificamos te adoramos con todo nuestro ser en comunión con los ángeles con los santos con la iglesia con toda la creación honor, gloria, alabanza, honra y poder por todos los siglos santo, santo eres Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban y alaban a Dios bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios bendito y alabado sea el Señor adorado glorificado y ensalzado ahora y eternamente gloria a Jesucristo gloria al Señor mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro asobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección juana juana mejía de cabinero rubén gómez marianela muñoz silvia nolasco miguel guerrero max joel taveras rosagna hernández edi polanco domingo modestina ana hilda santiago manuel emilio semoriles minely sánchez y también de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con todos ustedes dénse un fuerte y afectivo abrazo de paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz oh cordero oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en la cena del señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén como lluvia que cae de nuevo después que todo secó como flor que empieza a abrirse Después que alguien la regó, así ha sido de mi amor, después que Dios me cautivó. Yo no dejo más a Dios, su camino he de seguir, ya no me vuelvo a engañar, sin mi Dios no sé vivir. Como tierra que estaba seca y el milagro transformó, encontré a un jardinero y su mano me regó. Así ha sido de mi amor, después que mi Dios me cautivó. Ya no dejo más a Dios, su camino he de seguir, ya no me vuelvo a engañar. Sin mi Dios no sé vivir, sin mi Dios no sé vivir. Sin mi Dios no sé vivir, ya no me vuelvo a engañar. Sin mi Dios no sé vivir, sin mi Dios no sé vivir. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Bendito y alabado sea el Señor, adorado, glorificado y ensalzado ahora y eternamente. Grande su amor, su misericordia para con nosotros. En este momento te suplicamos, Jesús, que sigas derramando el Espíritu Santo, pero de una manera más intensa en el corazón de todos estos hermanos y hermanas. Los presentes en este lugar y los hermanos y hermanas que están en comunión con nosotros a través de la internet y de la radio. Todos queremos ponernos en el corazón de todos estos hermanos y hermanas que están en su amor. Para recibir en abundancia el Espíritu Santo que tú nos das. Derrámalo en este momento de manera muy especial en aquellos cuyos corazones están endurecidos y necesitan una verdadera manifestación de tu amor, de tu presencia santa. Que el Espíritu Santo venga a calar en lo más profundo de nuestra alma. Que todos reciban su santa y gloriosa presencia. Reciban el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sean todos, todas llenos, llenas. Recibe el Espíritu Santo. Dios te ama y se complace eternamente en darte el Espíritu Santo. Porque por el Espíritu Santo es que nos mantenemos en comunión con Él y con Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo llena. Ven a saciar. Ven Espíritu Santo. A desbordar estos corazones con tu santísima presencia. Ven Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y cantando de una manera más especial, lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Santo Espíritu divino, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz Mora en mí, mora en mí Si tu bella luz mora en mí La gloria de Jesús irradiaré Mora en mí, mora en mí Soy de ti, soy de ti Todos los que tienen el don de lenguas, úsenlo en este momento Entra, entra en estos corazones Reciban el Espíritu Santo Entra Espíritu Santo, entra en cada alma Inúndalo todo de ti Inunda, inunda, Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Dios está manifestando en ti Por el Espíritu Santo Los que están en casa, que tienen el don de orar en lenguas Úsalo en este momento Porque Dios está contigo Y te da su presencia Por el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Y recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Por su sangre Por su sangre, por sus llagas Por su nombre Lo Santo y glorioso Se nos da esta liberación Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Y seguimos orando Usa tu don de lenguas Mientras el Señor te libera Mientras esas cadenas caen rotas Mientras esas ataduras se sueltan Y las puertas que el mal cerró se abren Y se cierran aquellas que también abrió Que deben estar cerradas En el nombre de Cristo Jesús Recibe, recibe liberación Liberación, liberación Alabado sea el Señor que te está liberando Santo, santo es Él Que en su amor inmenso te libera hoy Él rompe tus cadenas Él rompe esas cadenas Que atan tu vida y te impiden Entregarte por completo a Él Dios te ama, te está liberando Jesús te ama Y te está liberando Jesús te ama y te libera Recibe esta liberación Gloriosa, maravillosa de parte de Él Te está liberando Alabado sea el Señor Gloria a ti, santo, santo eres Liberación, liberación Liberación para ti Siente el poder Siente la fuerza de Cristo Obrando en ti Su sangre caer por tu cuerpo Porque Dios te está liberando Jesús te desata Jesús te saca del cautiverio En que tú estás Lo está haciendo Te está liberando Alabado sea el Señor Santo eres Sigue Señor Obrando Sigue actuando en nuestras vidas Llevándote todo lo que no es tuyo Ni nuestro Arráncalo Quítalo Que en todo te glorifiquemos Que en todo Se manifieste también tu gloria En nuestras vidas Gracias Jesús Vamos a entonar un cántico Pero mientras tanto Nos sentamos Unos minutos para descansar Y luego volveremos a orar Me libero Me libero Me libero Me libero Aleluya 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 Me libero Aleluya 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 Gloria y alabanza a ti Señor Santo eres, alábale y glorifícale conmigo En sálzale Alábale, ensálzale y gloria, gloria a ti Señor Santo, santo eres Grande, poderoso, majestuoso, excelso Gloria a ti, gloria, gloria y alabanza a ti Santo, santo eres Majestuoso, maravilloso, gloria a ti Señor Alabado seas Señor, gloria a ti Señor Grande eres Santo, santo eres Señor Grande eres Jesús En este momento te suplicamos Que toques a nuestros hermanos enfermos Tócalos y sánalos Señor Toca y sana Reciban en el nombre de Jesús El don de la salud Se sano, se sana En este momento Por el poder de Cristo Jesús Señor está curando, está sanando ya Hay personas que vinieron con fuertes problemas en el estómago Que están recibiendo sanación También personas que están conectadas Que han tenido ya varios días con fuertes problemas estomacales Que están recibiendo la sanación Hay una persona que está a través de la internet Que lleva ya un tiempo prolongado Con un fuerte dolor en la parte de la frente Tienes un fuerte dolor Ahí has tomado muchos medicamentos para combatirlo Pero en cuanto se pasa el efecto sigue tu dolor Hoy el Señor está quitando la causa De ese dolor Alabado sea el Señor Santo eres, te está curando Santo eres Hay una mujer también que está conectada Está desde América del Sur Tú no podías tener hijos Eras estéril Y el Señor acaba de curarte Pronto estarás embarazada Bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios Gloria a ti, gracias Jesús Gracias por lo que estás haciendo El Señor está curando Hay varias personas con problemas en los huesos Que están recibiendo sanación en este momento Recibe sanación Hay otra persona también que tiene fuerte dolor en la frente Pero por una sinusitis El Señor te está curando en este momento Tu sinusitis está desapareciendo No volverás a tener ese problema Bendito y alabado sea el Señor Gloria a ti, gracias Jesús Una persona que ha estado teniendo un fuerte dolor en el costado derecho Ha estado preocupada y se lo presentó al Señor Tu dolor, la causa de ese dolor Ya desapareció Tu dolor también Bendito y alabado sea el Señor El Señor te ha curado Alabado sea Jesús Él sigue curando, sigue sanando El Señor está curando también de la vista Hay una persona también que tiene el ojo izquierdo afectado Y está recibiendo sanación Una persona que no se puede doblar Porque tiene un problema en la columna Que le crea un fuerte dolor cuando se dobla Para tomar algo del piso De algún lugar bajito Y pues El Señor en este momento está haciendo la sanación en ti Tu columna está siendo reparada por el poder de Cristo Jesús Bendito y alabado sea el Señor Hay muchas sanaciones en este momento Problemas cardíacos Que están desapareciendo El Señor está curando Alabado sea el Señor Una persona alcohólica Que está también a través de la internet Una persona que ha luchado mucho contra el alcohol Y no había podido vencerlo ya No será necesaria esa lucha El Señor acaba de quitar esa adicción Bendito y alabado sea mi Señor En mi Dios Santo, santo eres Gloria a ti Gracias Jesús Gracias Señor Señor está curando tantas personas Que en este momento me escuchan a través de la internet De la radio Y aquí también Hay muchas personas que están siendo curadas De diversos tipos de enfermedades Y en el pasar de los días Ustedes se darán cuenta de esas sanaciones Alabado sea el Señor Te invito a ponerte de pie nuevamente Y a que pidamos a Dios que nos unja Que nos manifieste su amor Su presencia santa y gloriosa Que transforme todo nuestro ser Que todo en nosotros Este dispuesto para la gloria Y alabanza de Dios Reciban la unción de Dios En el nombre de Cristo Jesús Reciban unción Dios te unge Te unge Porque te ama Porque quiere lo mejor para ti Porque por medio de esta unción Él se da a ti Se da a nosotros De una manera muy especial El Dios que es padre Que es hijo Y que es espíritu santo Viene a ti en este momento Desciende a tu corazón Recibe la unción de Dios Es probable que tengas sensaciones Sensaciones muy extrañas Como la de sentirte flotando De que la cabeza te da vueltas Sentir que tu cuerpo se anestesia Sentir tu cuerpo grueso, grande, crecido Sentir como que no estás aquí Que experimentes unos escalofríos Que van subiendo de manera organizada Entran por tus pies y suben a todo tu cuerpo O que bajan por tus manos Para que conste de que no se trata de algo emocional Sino una manifestación realmente divina Hay personas que pudieran perder Las fuerzas Y caer desplomadas En sus respectivos asientos El Señor está ungiendo en este momento Recibe esta unción santa y gloriosa Yo quiero que toques Con mucha delicadeza en el hombro En la espalda Basta que uno lo haga A los que están ahí al lado Y se comuniquen Esta unción santa Dios te está ungiendo Unción Recibe la unción de Dios Unción Dios te unge Su gloria está sobre nosotros Y ese aceite santo No fabricado en este mundo Sino en el mismo cielo Está cayendo sobre ustedes Dios los está ungiendo Unción Unción Reciba la unción de Dios En el nombre de Cristo Jesús Unción Unción Dios los está ungiendo Reciba la unción En el nombre de Jesús Unción Unción Reciban esta unción Está cayendo Está cayendo sobre todos Un aceite santo Glorioso Que los inunda Recibe la unción de Dios Unción 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 Dios los está ungiendo Recibe esta unción Que Dios hoy te concede Bendito Bendito sea Bendito sea Bendito sea Gracias Señor por tanto amor Gracias por ocuparte De nosotros Gracias Jesús Gracias Padre por esta unción Gracias por el Espíritu Santo Amén 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 Siéntense Vamos a dedicar unos minutos para dar gracias a Dios. Es justo y necesario que lo hagamos. No podemos quedarnos callados después de recibir de Dios su manifestación, su presencia. Sería un acto egoísta el que nos quedemos callados e irnos a la casa sin compartir esas manifestaciones que Dios ha tenido para con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por su presencia tan grande hoy conmigo. Realmente me he sentido humillado desde que se comenzó a leer la palabra. Ahora, durante la consagración, cuando las hermanas cantaban, sentí una presencia tan grande que era flotando en el aire, que me sentía. Me dio deseo de gritar, me dio deseo de todo. Nunca había sentido durante la consagración una presencia tan grande como la que sentí hoy. Por eso le doy gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Adoración y gloria. Gracias, Jesús. Yo quiero agradecer al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón. Dar gracias a Jesús por tanto amor, por tanta presencia de Él en mi corazón, en mi vida. Gracias, Jesús, por dejarme sentir tan acompañada por Ti. Por dejarte ver, Señor. Por dejarme sentirte tan cerca. Gracias por eso tan hermoso que me has regalado de un tiempo hacia acá al comulgar. Una presencia tan sobrenatural. Gracias, Jesús, porque renuevas mi corazón, mi vida, mi ser. Gracias, Señor, porque conoces mi corazón. Sabes, ¿sabes cómo te amo, Jesús? Gracias, Señor. Alabado sea, Jesús. Gloria a Ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias. Yo he tenido hoy un día un poco triste en el día entero. Y en el momento del Padre Nuestro comenzó el Señor a obrar con su presencia. En la comunión también me regaló un momento muy hermoso, pero en la unción fue cuando Él se manifestó grandemente y me dijo el corazón que me amaba. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito y alabado sea, Señor. Gloria a Ti. Yo quiero dar gracias a Dios en esta noche, por esta asamblea de hoy. Gracias, Padre, porque mi corazón estaba inquieto. No tenía paz, Señor, y desde que entré a este lugar sentí mucha paz. Gracias, Señor. Gracias, bendito y alabado sea, Gloria a Ti. Gracias, Jesús. Una persona más y luego pasamos al internet. Gracias, Señor, por consolarnos a través de su palabra. Gracias, Señor, por esta santa y divina comunidad. Gracias, Señor. Gracias, bendito y alabado sea, Gloria a Ti. Gracias, Jesús. Vamos a dar la oportunidad a los hermanos que nos siguen a través de la internet y de la radio. Damos inicio. Recibimos desde Pitalito, Huila, Colombia, a Larry y a Yadid, Escorcia. Damos infinitas gracias a Dios, Señor de bondad y de misericordia. El Padre Darío acaba de pronunciar una palabra de conocimiento, según la cual una persona era sanada de un fuerte dolor en su costado derecho. Damos testimonio de que Yadid es quien está recibiendo esa sanación, pues desde el día 9, viernes, presenta en su lado derecho, en la espalda, un fuerte dolor que no la dejaba mover y realizar sus tareas diarias de forma adecuada. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y damos gracias a María por su intercesión poderosa. Gracias a ustedes por disponerse a ser canal de bendición para muchos. Pedimos oración por Yair y Dalis, Eric y Sandra, Nicolás, Sofía, Luis y Dalia, para que Dios les conceda la gracia de la paternidad y de la maternidad. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Recibimos desde Venezuela. Lo envía Dolores. Le doy gracias al Señor por darme la fortaleza en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito sea el Señor. Alabado sea, Señor santo eres. Gracias. Tenemos a Belkis desde Santo Domingo, República Dominicana. Señor, gracias por decirme a través de esta hermosa Eucaristía que todo lo que sucede en mi vida es consuelo para mí. Que tú siempre estás y estarás conmigo. Yo te alabo y te bendigo, mi amado Señor. Bendito sea, glorioso Señor. Alabado sea, gloria a ti. Alabanza a ti, Jesús. Gracias, Señor. Nos llega de Colombia, lo envía a mí, a nuestra hermana. Dice, gracias, te doy, Padre amoroso. En esta noche gloriosa en familia, a nuestro Padre Dios, Todopoderoso y Eterno, y al Espíritu Santo del Señor, por esta otra oportunidad sagrada de unirnos en oración. Bendito seas tú, mi Dios, por este regalo tan grande. Es de gran bendición que usted, Padre Darío, se ha utilizado por nuestro amado Dios para la obtención de más y más almas para Cristo. Amén. Gracias a todo ese equipo de colaboradores y a mis hermanos del Internet. Dios les bendiga. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea, gloria a ti. Gracias por el Padre Darío. Gracias, Señor, por cada uno de tus servidores. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Víctor Jusino, es en Santo Domingo, República Dominicana, desde el Distrito Nacional. Gracias, Padre amado, por regalarme esta noche en que tu Santo Espíritu se ha manifestado en grande en mí. Quiero agradecerte por tu inmenso amor, tu misericordia. Agradecerte por mi familia, que es una bendición de ti para mí. Gracias por tu amistad. Bendito y alabado seas por siempre. Alabado sea. Gloria a ti, Jesús. Tú eres. Gracias. Desde Canadá, Alicia, dice, te doy gracias, Dios amoroso, por tus bendiciones, toda la misericordia que has tenido conmigo. Te alabo, te bendigo hoy y siempre. Te pido especialmente en esta noche por la salud de mi hermano Alejandro y por la salud de todos los enfermos. Te pido cuides al Padre Darío y a todos los sacerdotes en el mundo entero. Bendito seas, Señor. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Te damos, Señor. Alabado sea. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, en Tunja, Boyaca, Colombia, Elías de Jesús y María. Gracias, Dios mío, por esta oración que hoy se ha hecho. Gracias, por tanto, por todo lo que haces a través de la comunidad. Dios les bendiga. Bendito seas, Señor. Alabado sea, Jesús. Gloria a ti. Gracias. Gracias, Señor. Recibimos, nos llega desde Talavera de la Reina. Eso es en Toledo, España. Pilar Sánchez, Portela, dice, Gracias, Señor, por los escalofríos que he sentido en la unción. Señor, te amo. Bendito sea el Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Alfredo Bautista, envía desde New Jersey, Estados Unidos. Yo te doy gracias, Jesús, por toda la bendición que me das cada día. Gracias, Espíritu Santo, por derramarte en mi vida. Y gracias, Jesús. Bendice grandemente cada hermano de esta comunidad de Santo Domingo. Bendito y alabado seas. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gloria a ti. Vamos a escuchar dos o tres testimonios más para concluir. Recién entra desde Caracas, Venezuela, María, Francia. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Te amo, Señor. Hoy, Señor, te he sentido con mucha unción. El Espíritu Santo, yo te doy gracias también por tanta misericordia. Yo soy esa mujer que tanto he pedido siempre a un hijo. Sé que tú me lo vas a conceder. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gloria a ti. Gracias, Señor. Estefany Castañón, en Ciudad de México. México. He tenido caídas en mi depresión. A veces se me hace muy difícil creer en que no me abandona Dios. Pero hoy, gracias a Él, me hizo entender que todo lo que me pasa es por obra. Y gracias de Él, para hacerme humilde y fuerte. Gracias. Te agradezco mucho. Dios, que no me abandones. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Desde Santiago, República Dominicana, en nuestro país, lo envía Luis. Gracias, Cristo, por darnos tu cuerpo, tu sangre, tu alma y divinidad, a través de esta Eucaristía. Gracias por esta obra de evangelización. Sigue llenando con tu Espíritu Santo a todos tus hijos. Danos el don de amarte en la Eucaristía. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Bendito sea el Señor. Gloria a ti. Alabado sea la gloria a ti. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para concluir. Los que tienen objetos religiosos, pónganlo en su mano y con esta bendición final quedarán bendecidos. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta celebración ha concluido. Pueden ir en paz. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu.